El Papa Francisco ha nombrado a don Antonio Prieto Lucena obispo de Alcalá de Henares. Será el cuarto obispo de la sede complutense desde su restauración, tras haber prestado servicio pastoral a la Diócesis de Córdoba durante 23 años. La Diócesis de los Santos Niños Mártires Justo y Pastor recibe a un pastor joven de sólida formación intelectual iniciada en el Seminario San Pelagio de Córdoba y continuada en Roma poco después de ser ordenado sacerdote en la Catedral de Córdoba por Monseñor Javier Martínez Fernández el 2 de julio del año 2000. El obispo electo de Alcalá de Henares, hasta ahora párroco insólidum de la parroquia de San Miguel Arcángel de Córdoba, nació el 13 de enero de 1974 en la Rambla, en el seno de una familia que le enseñó muy temprano una fe sencilla vinculada a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y dedicada a la educación de sus tres hijos. Durante dos años cursó estudios de medicina y cirugía en la Universidad de Córdoba, una decisión que anticipaba su preocupación por el ser humano y su dignidad. En aquellos años afloran sus inquietudes intelectuales en un entorno científico. Es entonces cuando se siente llamado al sacerdocio y encuentra un referente en el párroco de su pueblo, don Juan Correa, junto al que descubrió la belleza de la fe que había sembrado en él su familia y que sería su guía hasta ingresar en el Seminario Conciliar San Pelagio, en septiembre de 1996, donde ha sido vicerector y rector. En el Seminario San Pelagio de Córdoba, desarrolla buena parte de su vida sacerdotal, acompañando y formando a numerosas vocaciones como profesor de teología moral y dogmática. Su labor resulta decisiva en la formación de sacerdotes de honda espiritualidad y sólida formación. En 2017, fue nombrado por el Obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, vicario general de la diócesis y moderador de la curia, encargo pastoral que asume tras el nombramiento de Monseñor Francisco Jesús Orozco como Obispo de Guadix. El Obispo electo de Alcalá de Henares ha sido canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba desde 2016. Dos años más tarde, asumió la dignidad de magistral. Dentro del cabildo, ha participado en la creación del foro óseo dedicado a la promoción de la cultura en diálogo con la fe y el humanismo cristiano. Don Antonio Prieto Lucena es doctor en Teología Moral por la Universidad Eclesiástica de San Damaso de Madrid. En 2002, obtuvo la licenciatura en Teología del Matrimonio y la Familia en el Pontificio Instituto San Juan Pablo II de la Universidad Lateranense. Ha publicado artículos en revistas especializadas y en las actas de distintos congresos y simposios organizados por el Pontificio Instituto o por la Universidad Eclesiástica San Damaso. En Córdoba ha sido profesor de diversos cursos relacionados con la teología moral y dogmática y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díez. También ha impartido clases en el Máster de Pastoral Familiar del Pontificio e Instituto San Juan Pablo II en la Universidad Eclesiástica San Damaso de Madrid y en el Instituto para la Consulta y Especialización Bioética de Córdoba. Don Antonio Prieto Lucena ha desempeñado una intensa actividad en la pastoral familiar, ha estado al frente de la pastoral vocacional y ha formado parte del equipo de la Delegación para el Clero, del Consejo del Presbiterio y del Colegio de Consultores de la Diócesis de Córdoba. En 2012 fue nombrado miembro de la Comisión Teológica Asesora de la Comisión Episcopal de la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española. Con la consagración, el próximo 10 de junio, de don Antonio Prieto Lucena como obispo de Alcalá de Henares, son cuatro los sacerdotes procedentes de la Diócesis de Córdoba que han recibido el encargo episcopal de la Santa Sede en los últimos 15 años. Monseñor Mario Iceta, arzobispo de Burgos, Monseñor Santiago Gómez Sierra, obispo de Huelva y Monseñor Francisco Jesús Orozco, obispo de Guadix. Gracias. 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 Gracias.